A mí no me importa si me vas a votar o no, no me importa si los camarógrafos me van a votar o no. Yo vengo a decir cosas que creo que son importantes y que nadie decía. Todo el mundo va a tener mochilas que llevar si mañana nos tocará a nosotros, no a mí, por supuesto, a nosotros, digo, a cualquiera de nosotros o el que está escuchando gobernar el país. Casi seguro que se nos va a morir alguien de frío en la calle, porque yo criando pollito, dije a mí esto no me va a pasar. Y un día los dejé afuera porque habían estado tomando sol, vieron que son bebés y resulta que vino una tormenta de esas que pasa a las 3 de la madrugada y se me murieron un montón. Casi seguro que se nos va a morir alguien de frío en la calle, porque yo criando pollito, dije a mí esto no me va a pasar. Se me murieron un montón. Yo vengo a decir cosas que creo que son importantes y que nadie decía. Mire, escuche. Yo vengo a decir cosas que creo que son importantes y que nadie decía. Yo no tengo miedo y si a mí el día de mañana me pasa algo, ya van a saber a quién ir atrás de esta gente. Esperá, porque me dijeron, ojo, tú pasaste una depresión. Sí, señor, y hablé de depresión siempre. ¿Yo qué pasa? Podría haber aparecido colgado, se suicidó el niño. Este loquito se suicidó. ¿Por qué no hablan ellos? Todo el Partido Nacional, ¿por qué les quiere quitar importancia a esto? ¿Porque soy loco o drogadicto? No, señores. Estoy mucho mejor que todos ustedes. Fernando Cristino fue detenido tras provocar disturbios y fue trasladado al Hospital Vilar de Boa. Estoy mucho mejor que todos ustedes. Cristino, después de estos días que esté en este lugar, en el Vilar de Boa, va a tener que declarar. Si a mí el día de mañana me pasa algo, ya van a saber. Todo el Partido Nacional, ¿por qué les quiere quitar importancia a esto? ¿Porque soy loco o drogadicto? No, señores. Estoy mucho mejor que todos ustedes. Antes de fin de año, seguro. El futuro cercano, Gabriel, digo, es probable que sí, va a ser en el futuro cercano, pero digo, no hay apuro. Está formalizada la renuncia de Ernesto Talvi y firmada por el presidente de la República. No hay apuro. La salida de Talvi se produjo después de varias diferencias con el presidente. El hasta ahora canciller anunció esta semana la nueva diplomacia económica de la Cancillería, lo que provocó una nueva tensión con el resto del gobierno y aceleró su salida. En definitiva, ¿es Talvi quien renuncia o es la calle Pou quien lo renueve? Porque resulta un poco incongruente, o por lo menos en la lectura que uno puede hacer, resulta un poco incongruente presentar un plan estratégico para la Cancillería y a 48 horas dejar ese plan presentado y retirarte de esas funciones. La decisión inicial planteada desde Talvi, el momento, claramente, por lo que manifiesta en la carta, no lo elige él. Y esta mañana búsqueda informaba que ayer el Canciller, cuando se despidió de su equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo que lo habían renunciado desde presidencia y agregó que alguien en el gobierno lo había enchastrado. El ahora ex canciller Ernesto Talvi dejó el cargo con una buena aprobación de gestión a nivel de opinión pública, pero con tensiones dentro del gobierno y el partido colorado. No fue bien definido, tal vez. ¿Por qué no? Políticamente, creo. Creo que podría haberse definido de otra manera, con más tiempo, no en este momento, además, en estos días. Lo renunciaron al Canciller, ¿no? Una sorpresa, sobre todo en el momento, ¿no? Y cómo se da. Podría configurarlo que sería como un papelón internacional, en el medio de la cumbre del Mercosur. Y creo que estos son antecedentes que también, por lo menos, preocupan y generan tensiones en este temblado de edad que parece ser la coalición multicolor. ¿Cómo se reconcilia la coalición ahora? ¿Cómo sigue andando la coalición de gobierno? Acá hay un compromiso, no solo de ganar una elección. Si esto fuera un compromiso para ganar una elección, estamos fritos. Ernesto Talvi renunció a la Cancillería exactamente después de cuatro meses de haber asumido. Estamos fritos. La convocatoria es a gobernar juntos el país los próximos cinco años. Está formalizada la renuncia de Ernesto Talvi. Ernesto Talvi renunció a la Cancillería exactamente después de cuatro meses de haber asumido. No hay apuro. No hay apuro. Pero... 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 No hay apuro. pero pero sí, va a ocurrir en un futuro muy cercano, muy probablemente antes de fin de año que tengan muy buenas noches y muchas gracias hay gente que a través de las redes se da el lujo de decirme viejo lesbiano yo no tengo vocación de perro homosexual ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡S!!!